Lowport, tu red de podcasting, presenta Falso 9, donde analizamos el deporte rey de hoy y de siempre. Lowport, ¿nos oyes? Bienvenidos a Falso 9 en el tercer programa de la segunda temporada. Hoy estoy aquí con Jaime García. ¿Qué tal, Jaime? Hola, muy bien. Y con José Manuel Campos. Hola. Y bueno, primero de todo, como siempre, comentaremos un poquito de fichajes. No ha sido una semana muy movida en el mercado, pero se nos olvidó comentarlo, y nos lo dijo José, en las dos nuevas adquisiciones del Tottenham, Bale y Ray Lund. Muy buena ficha. Sí, maravilloso. Sobre todo, yo creo que Bale va a jugar muy bien, pero Ray Lund ya jugó el otro día de una asistencia. Encima ha pasado el Tottenham de Rondo. Sí, es verdad, se jugó ayer en este partido. Y por el resto, nada más. Bueno, es posible, esto lo estamos hablando a miércoles, y es posible que para cuando esto se emita ya se haya confirmado el fichaje de Jorginho Best, me parece que se llama. Serginho Best. Es el lateral, el nuevo lateral del Barça, pero como todavía no estoy confirmado, no lo vamos a comentar. Creo que sí, eh. O sea, juraría que sí, porque más o menos antes, comentando el nuevo fichaje del Barça. No es oficial, a ver, falta decirme el contrato. O sea, pero Koeman hoy ha dicho que está pasando el reconocimiento médico y va a ayudar mucho, así que prácticamente sí es oficial. Bueno, sí. Bueno, y Ross Barkley se ha ido a la estombila. Sí, había que mencionarlo también. Ya hay otro fichaje en comentario más adelante, pero vamos ya a la mandanga del tema. Vamos a hablar de lo que fue esta jornada. Y vamos a hablar, primero de todo, del Real Madrid-Betis. ¿Visteis este partido? Sí. Yo, sí, más por encima, más o menos. Vale. Yo de este partido creo que hay algo de lo que todo el mundo espera que hablemos, que es el arbitraje. ¿Qué opináis del arbitraje que hubo en aquel partido? En verdad, acepto. Yo creo que todas las jugadas políticas, acierta. La expulsión sí se puede considerar que es más rigurosa, pero al final era un mano a mano y se puede opinar que se desequilibra. Y roja, tenía amarilla encima. Y el penalti y el penalti. Sentió como medio se tira, medio le empujan, pero evita con la mano que el otro remate a dos metros de la portería. Yo tengo que decir que estoy de acuerdo. No vi el partido, pero es verdad que viendo las jugadas a posteriori, o me parece que estaban bien pitadas, o me parece que llegaban a un punto de interpretación en el que no entra mi criterio, sino el criterio del que está arbitrando. Entonces, yo tampoco me parece que fuese algo escandaloso, ni mucho menos. Lo que pasa es que como suele pasar al Madrid o al Barça, y no porque sean el Madrid o el Barça, sino porque son equipos que atacan más, pues se ven envueltos en más jugadas polémicas. Y aquí hubo dos que fueron muy determinantes, como es un penalti y una expulsión. Yo creo que es lo mismo que es al fin y al cabo. Sí que es verdad que con el reglamento en la mano está bien arbitrado, pero sí que está la cosa de que siempre beneficia al Madrid las dos jugadas. Al Madrid beneficia, que es cierto que es lo que debe ser, pero que está ahí un poco la esta. Y sí que es verdad que lo planteaba, a raíz de las pulsiones de Emerson, creo que se queda como a metro y medio del área. Y según las nuevas normas, si cometes un penalti, no te pueden sacar roja. Entonces, me planteaba, digo, igual... Ya, ya, se quedó fuera del área, pero que al parecer, escuché que si tú cometes penalti, no te pueden sacar roja porque suficiente pena es ya que sea el propio penalti. Entonces, como me planteaba, yo decía a mi cabeza, si da un paso, le puede dar un patado en la rodilla y lesionarle, pero no va a ser roja. No sé, me sorprendió un poco porque al fin y al cabo sigue siendo la misma jugada de uno para uno. No lo sé. Yo no soy arbitro, pero también supongo que... Has mencionado una cosa muy concreta, que es lo del patado. Yo supongo que acciones de agresión directa sí que serán. Sí, pero... O sea, si yo te meto un codazo en el cuello... Es decir, no lo quiere decir. Y me quitan penalti, yo creo que también me deberían expulsar. Pero bueno, sí, sí, te he entendido. Ha sido simplemente por comentarlo. Y bueno, a nivel, hablemos de al final de fútbol, yo quería destacar un poco el partido de Cede Valverde, que si bien no lo he visto, sí que, por lo que se ha comentado, hizo un gran partido. Sí, estuvo muy bien. Y al final es lo que dijo el tío. O sea, yo estoy ahí para correr todos los balones hasta que no pueda más. Y es lo que aporta el Madrid. Y de vuelta se ha metido un gol. Y también señalar que el Madrid, yo veo una cosa muy preocupante, es que le llega mucho. Sí que es verdad que el Madrid es un equipo con mucha tendencia ofensiva, y a ver que a mí le ha llegado un montón, pero al Madrid le llega mucho. Incluso, estando con una más, hubo un par de jugaciones del partido que el Betis llegó. Así que yo creo que es algo que debería mirar Zidane, porque ya lo comenté otro día con el partido de la Real, que sube demasiado con los laterales y a veces le pilla, pero es que le llega mucho al Madrid. Y yo creo que es especialmente preocupante el Madrid cuando yo creo que lo que le hace ganar el año pasado es la solidaridad defensiva. Cierto. Bueno, sí, pero eso sí que es verdad que, por lo que he oído, vamos, fue en la superioridad que tiene como de unos 25 o 30 minutos en la primera parte el Betis, es gracias a la superioridad que aporta Canales en tres cuartos de campo, que el Madrid no está firme y, vamos, por las jugadas así más destacadas, se superan de la defensa del Madrid con pases simples, tampoco ni metiendo centros al área directamente, sino con jugadas sencillas y, no sé, me sorprendo bastante. También hubo una propuesta, bueno, por terminar, el Real Madrid salió jugando con un 4-4-2 en rombo, que es curioso. Yo no voy a comentar cómo fue el táctico, porque no vi el partido, ni tampoco soy experto, pero me gusta, aunque no estuvo especialmente bien, lo que está confiando Zidane en Odegaard. Y otra vez Zidane se reafirma en lo que dijo la semana pasada, de no voy a cambiar el dibujo y juego sin extremos, y no me he metido ningún extremo desde el banquillo. Y ya, un último inciso, Canales muy bien y Jekir, como ya dije hace una semana, muy intermitente. Muy bien entramos de partidos, pero en otros desaparece. Vale, pasamos ahora al que para mí fue el partido más interesante de esta jornada en España, el Atlético Granada. Yo creo que Jaime va a decir maravillas de este partido. Yo tengo que decir que ya la propuesta del Cholo Simeno desde el principio me encantó, que fue salir con dos jugadores de banda abierta, aunque acabaron jugando más centrados. Y bueno, vimos sobre todo a una figura, pero bueno, quiero que lo comente Jaime. Yo creo que es el mejor partido que le he visto al Atleti, puede que es del 7-3. Está muy bien el Atleti, me gustó mucho porque encima se arriesgó el Cholo y fue a presionar la salida donde no era nada. Sale con un equipo muy ofensivo y por fin se ha visto a un día a Félix a muy buen nivel. Y no solo a muy buen nivel, sino que lo estuvo durante todo el tiempo que jugó, que es algo que se le exigía esa regularidad. Y para mí fue el mejor del partido. Y también una grata sorpresa. Suárez, sale del banquillo, 20 minutos, dos goles, una asistencia, casi forza un penalti. Y parece que esa competitividad también la ha venido bien a Diego Costa, pero ver que el Atleti tiene un delantero que necesita nada y menos para hacer un gol es algo maravilloso para los futbolos. Sí, yo quería comentar que para mí Félix fue el mejor jugador de la jornada en el fútbol español, por lo menos, que lideró al equipo, que puede ser hacer un buen partido si liderarlo, y yo lidero al equipo. Y que aparte de Suárez, que obviamente en los 20 minutos que jugó estuvo espectacular dando una asistencia y un gol, quiero destacar también el partido que hicieron otros jugadores, como Costa, que yo creo que hizo un muy buen partido, y no soy para nada defensor de Costa, es verdad que tampoco soy del Atleti, no me incumbe especialmente. También Correa estuvo brillante durante todo el partido, los dos laterales lo hicieron muy bien, tanto Trippier como Lodi, y Llorente, que no se está hablando nada de él, pero en el tiempo que estuvo en el campo dio una asistencia a Suárez y marcó un gol. Su primer balón juraría que fue gol. Sí, el primer balón que tocaron Suárez y Llorente. Muy bien Saúl, hay un penalti cierto, pero muy buen Saúl, recuperó un montón de balones, casi estuvo muy aceptado en el pase, así que muy bien Saúl. Bueno, yo lo único que quería decir de destacar ya, Félix, es que a mí me alegra de cara a verle cómodo y tal, no me gusta que juegue así, porque soy rival directo al Barcelona, pero sí que es verdad que me alegra ver la confianza que tiene, que muestra en el campo como jugaba, me recuerda un poco, cómo ha jugado Neymar las jornadas finales de la Champions de la última temporada, que jugaba en tres cuartos de campo por detrás del delantero, y jugaba muy cómodo, haciendo lo que quería, regulándose bien, midiendo, haciendo pases, jugándosela con filigranas y cosas como a él le gustan, que al fin y al cabo a Joao Félix le gusta hacer pases así de tacón un poco innecesarios, pero bueno. Que por cierto, eso no tiene que ver con los dos de la liga, pero se ha filtrado el vídeo de Neymar, llamando al central del Marsella, efectivamente, chino de mierda, así que yo creo que el PSG va a retirar la venuncia o lo que tenga, porque se contrarresta rápido. Yo igual debería, no lo sé porque no me acuerdo, pero igual debería a nivel institucional pedir unas disculpas, porque es posible que insultase al central del Marsella por Twitter, no me acuerdo, pero bueno, este es otro tema. ¿Algo más que queréis comentar de este partido? No. Yo por terminar, simplemente que no creo que el Cholo vaya a seguir jugando con una propuesta tan valiente, pero sí que noto cierta evolución por parte del técnico argentino a la hora de buscar otras propuestas. Bueno, una cosa que sí que quería, que personalmente creo que el fichaje de Suárez, que era lo que no hemos comentado al principio, le ha salido súper rentable económicamente, y al Atleti, en términos puramente económicos le ha salido rentable, y aparte, que a mí me entristece un poco, que la única motivación de Suárez para ponerse en forma sea que le han echado del Barcelona, y que va a ser rival directo, porque desde que ha llegado, se está recuperando la forma física, que en el Barça no tenía. También es verdad que en el Atleti la veo mucho más necesaria que en el Barça. Sí, eso sí que es verdad. No porque el Barça sea más o menos exigente, sino por el estilo de juego. Con Messi al lado te podías permitir ciertos lujos que creo que el Atleti no se va a poder permitir. Justo. De Granada destacará a Luis Milla. Sí, como siempre, es un jugador que siempre le sigo desde que está en el Tenerife, y me encanta, y creo que va a seguir dando el buen rendimiento que está dando. El mejor invitado de Granada con el liderado por él. Sí. Y para terminar con los tres grandes equipos españoles de la Liga, hablemos un poquito del Barça. José, ¿tuviste este partido? No, entero no. O sea, me vi un poco, pero sí. No, no, la decía porque eres del Barça. En verdad, la primera parte luego sí que me la vi como 30 minutos, así aproximadamente sí que me vi, pero porque la primera parte fue arrasante. O sea, Ansu Fati y Jordi Alba, que de hecho quería destacar que me gustó muchísimo que ahora he recuperado de cierta forma física, para ser el puñal que era hace unos años, con esa velocidad que le caracteriza, porque destrozaron al lateral derecho del Villarreal, le destrozaron tanto él como Ansu Fati, llegando una a una y otra vez. De hecho, los dos primeros goles son por ahí, y es una locura. Yo quería destacar, ya has dicho Ansu Fati, has dicho Jordi Alba, y para mí hay otro jugador que hace que esa banda izquierda sea un absoluto cañón durante todo el partido, que es De Jong, que es que por lado izquierdo estuvo espectacular el Barça, gracias a la combinación entre sus tres jugadores. También quería destacar por jugadores, y terminar de hablar, digamos, de cosas positivas, a Coutinho, que tuvo para mí un muy buen redebut, jugando por el centro, teniendo espacio. Y Lenglet, que fue mejor que Piqué Lenglet. Estuvieron los dos centrales muy bien en general, pero es verdad que tampoco tuvieron mucho trabajo. Sí, de Lenglet destacar los pases atrevidos entre líneas que hizo, que por lo general no falló prácticamente ninguno, y muy bien porque Laporta acierto salía del balón, que aparte como De Jong caía mucho a recibir, venía muy bien. Sí. Y aunque no todo va a ser positivo, bueno, sí, es verdad, iba a hablar del Villarreal, pero tiene razón, Griezmann estuvo desaparecido. No creo que fuese culpa suya realmente, porque estuvo jugando por banda derecha, y aunque él se ofrecía, él se buscaba desmarques y tal, todo el juego iba por la banda izquierda. No encaja ni la posición del sistema, me parece. Es una pena porque es un jugador... Es un jugadorazo, pero no le veo jugando. Hombre, es que al fin y al cabo, en tres cuartos de campo, yo creo que el Barça tiene un problema, porque es que tiene muchos jugadores de muy gran nivel, que es que prácticamente no se puede poner a ninguno en el banquillo, sin embargo, están poniendo titulares a los que han salido más caros económicamente, y eso tampoco me parece bien. Joder, está jugando Ansu también. Sí, está jugando Ansu, pero... Sí que es verdad que Ansu juega porque se lo ha ganado. Sí, sí, me ha ido propio. Pero Griezmann tampoco se está ganando ahora mismo, por supuesto, y está jugando de titular todos los partidos. Sí que es verdad que está siendo sustituido en todos. Sí, es verdad que tampoco vea Dembelego en el nivel de titular. Creo que de todas maneras el Barça tiene un problema, aunque es verdad que será Koeman el que lo tendrá que solventar buscando alternativas, pero creo que tiene demasiados jugadores que tienen que jugar por el centro, como Coutinho, Messi o Griezmann, o el portugués que no me sale el nombre, Trincao, que está... Mientras que extremos puros con un sistema en el que pretende jugar por las bandas, solo tiene Ansu Fati, que ni siquiera es extremo del todo, aunque rinde muy bien, y Dembele, que es verdad que es un extremo puro. Pero bueno, tiene mucha profundidad de plantilla el Barça, y es capaz de solventarlo y de dar rendimiento, aunque otros jugadores no consigan rendir también, pues es posible. De todas maneras, y por terminar por el partido, creo que aunque hay mérito del Barça, hay un grandísimo desmérito del Villarreal. O sea, el partido que plantea Emery es nefasto. Sí, y luego cuando te sale todo mal... Hombre, y luego también es verdad que te sale todo mal, pero es que Ansu Fati le sale todo. Quiero decir, Ansu Fati destroza en 20 minutos, con dos goles, la defensa del Villarreal, y luego ya pues entra el penalti, y el otro gol que se empropia, y ya toda la segunda parte ya es a merced de... Todo mal, parece que Emery en el Camp Nou no da su mejor rendimiento. En el Camp Nou, y en general los grandes, el Real Madrid, recuerdo pocos partidos en los que el Sevilla le pudiese hacer frente, aunque el Sevilla sí que, sobre todo el Pizjuán le hacía más frente, pero es que le cuesta mucho a... le cuesta mucho estos partidos a Emery, aunque luego sea un mantra. Y bueno, yo creo que con esto terminamos del análisis del Barça. ¿Algo más que queréis destacar del resto de la jornada en España? No, bueno, bueno, sí, en verdad sí. En el Sevilla, el Sevilla que ganó 3-1 al Cádiz, y que marcó Rakitic. Lo metieron porque antes jugaba. Tú vio en el Cádiz, Tú vio en el Cádiz. Tiene jugadores interesantes. El Negredo me está gustando, fíjate, no esperaba nada de él, porque es un partido que parecía a un presidente de unes futbolista, pero está rendiendo bien. Tiene al lateral este, que siempre se me olvidaba, Iza Carcelén, me parece que se llama, siempre me baila el apellido, que es un muy buen jugador. Y el Cádiz, o sea, el Cádiz tiene una propuesta interesante, pero no sé yo si tiene la profundidad de plantilla que necesita, aunque es verdad que su forma de jugar permite que no tenga esta buena plantilla. Y otro que por recién has sentido destacar, el Huesca. Huesca juega muy bien, pero Huesca plantea muy bien los partidos. Estuvo otra vez muy bien en Mestañas. Con un ex entrenador del rayo. Y sí que es verdad, es que el Valencia está sacando muchísima efectividad, ha salido muchísimos goles, con muy pocas ocasiones. Y Javier García está sacando resultados en una plantilla más bien corta. Sí, sí que es verdad. Destacar a Siobas, que ha hecho un pedazo de central. No falla prácticamente por cabeza en ninguno. Va más o menos bien con los pies. No comete prácticamente fallos. Muy bien. Y de hecho, sí que es verdad que quería comentar del Valencia, que quitando a Guas, que hizo un partidazo, que marcó gol y tal. Luego, el pedazo de partido que hizo Jaume, el portero, porque hizo un partidazo, doménez, portería, que hubo igual, en la segunda parte, como en 10 minutos, que le llegaron 7 veces, y en puro centro del Huesca. Y de hecho, bueno, incluso en el gol, llega a tocarla con la mano, de lo enchufado que estaba justo en esos momentos, y muy buen partido de Jaume. Siobas, el jugador único con más partido en la historia de la liga. ¿Sí? Sí. Bueno, estaba pensando, tampoco hay mucho más jugador de Liga. Tampoco hay mucho más. Hay mucho más. Hay mucho más nivel, ¿no? Sobre todo la liga española. Y yo, simplemente quiero mencionar, para terminar, el partido que se hizo campaña, con el Eros Asuna Levante, que fue espectacular. El partido de Azul, los dos goles de Unai Núñez contra Leibar, que también estuvo a un gran nivel. Y Mikel Meriro, que para mí es uno de los mejores mediocentros españoles de la actualidad, que hizo un partidazo contra Leibar. Y de la Real también. Y luego, el fútbol internacional, pues destacar el partido de Liverpool. Su prioridad total, durante el momento de la liga, ante el Arsenal. De hecho, el gol de Arsenal es un error de Robertson, pero un dominio total. Que se requirió de ese error, porque luego marcó. Y su prioridad total, y al final, un gol de Diego Goyota también, y el Leicester. Muy bien, dijo Rodrigo, jugador de Manchester City, que es frustrante perder contra un equipo que no ha hecho nada, pero al final, vale que has tenido un 70% de posesión, pero si te hacen 5 goles, algo bien ha tenido que hacer. Y si tus 2 goles han sido a balón parado, como fueron los del City, pues tampoco es que tú hayas hecho un partidazo, quiero decir. De ese partido, de todas maneras, lo que quiero destacar es el City, que mal juega en defensa, y la cantidad de problemas que tiene en defensa, y no porque se está instando poco dinero. El dato es de más de 400 millones de libras destinados a defensas. Acaban de fichar a Rubén Díaz, me parece que se llama el central, a ver si rinde bien, pero tiene un problemón en defensa en Manchester City. Los partidazos de Jimmy Vardy otra vez, parece que por él no pasan los años, impresionante. Y dos cosillas más de fútbol internacional que quería comentar, antes de pasar ya a las recomendaciones de partidos para esta semana, que son el Bayern, que después de ganar la Supercopa, y después de haber goleado la primera jornada, malvó 4-1. 4-1, le cayeron. Al todopoderoso rodillo con un gran Kramaric, exacto. Que le den por culo. Y luego, mencionaron simplemente que la Juventus de Andrea Pirlo ha empatado contra la Roma, pero tampoco vi el partido, pero vi un poco el resumen, y Cristiano Ronaldo sigue rindiendo un grandísimo nivel, hizo dos goles y hizo un golazo de cabeza. Y con esto terminamos el repaso de la jornada, y vamos a recomendar tres partidos para la semana que viene. ¿Atleti Villarreal? No, no está el Atleti Villarreal, las recomendaciones. ¿No? No. También lo fue un poquito internacional. Hombre, recomendable es, desde luego, pero yo quería recomendar el Leeds-Manchester City, porque lo recomiendo, es algo muy personal, y es que uno de los mejores partidos que recuerdo haber visto en mi vida fue en su momento, cuando el Barça está entrenado por Guardiola, y el Atletic de Bilbao, entrenado por Marcelo Biasa, un partidazo, que de hecho hay un análisis en YouTube que es muy interesante de ver y que recomiendo, que lo tenemos el sábado a las seis y media. Luego el Barça-Sevilla, porque ahora hay que, porque son el segundo contra el cuarto de la temporada pasada, y como hay que decir con este partido, y si no te apetece ver al Barça, a esa misma hora se estará jugando, aunque empezará 15 minutos antes, por esto es el domingo a las nueve menos cuartos, el Juventus-Napoli, para ver, yo creo que hay un contraste muy curioso en el fútbol italiano, y es que Andrea Pirlo va a jugar entrenando, o sea, va a entrenar contra el equipo de Gattuso, entonces yo creo que los que han sido jugadores muy importantes para el fútbol italiano en los últimos años, ahora están entrando de Pazza, algo bastante delicioso. Bueno, y si no veáis el partido, siempre podéis pedir la fusión a ver a Joan Félix y a Neymar, y a Leti Biasa, y a Pazza. Eso lo puedo ver yo pasando al fútbol. ¿Algo más que queréis añadir? Bueno, que buen fin de semana. Pues con esto cerramos. Adiós.